Lirio, la flor de lis. Uno de los primeros príncipes de los francos, Dagoberto, escribe el 5 de abril del año 635 una carta a favor de la abadía de San Maximil de Treve. En esta carta se ve una flor de lis que en realidad representa la unión de los tres reinos o cetros que unificó Dagoberto, Austria, Neustria y Borgoña. Los tres cetros serían las tres hojas de la flor. Se dice que los primeros francos escogieron posiblemente el lirio amarillo de pantano porque era el más frecuente en las húmedas tierras en que habitaban. Mientras otros dicen que los soldados de Clovis la adoptaron tras ganar la batalla de Tolviac. La flor de lis es un lirio y otra leyenda nos indica que fue adoptada por el rey francés Luis VII, quien la hizo poner en su blasón, ya que la mujer de Luis era devota cristiana y le recomendó antes de una batalla decisiva que se encomendara a la Virgen María para vencer al enemigo. Como ganó la batalla, se convirtió en un devoto cristiano y le dio carácter de nobleza. El blasón fue imitado por la nobleza francesa y de ahí se extendió a numerosos blasones nobiliarios de toda Europa, especialmente los franceses. En este caso, el término flor de lis sería la modificación del original flor de Luis.